¡Hola! Soy Alejandro Zuclusola. ¿Quieren saber acerca de mi vida y a lo que me dedico? Este soy yo de joven. Recorramos una parte de mi vida. Nací hace más de 100 años en el Delta de Tigre, Buenos Aires. Me gustaba viajar en lancha por los ríos, treparme a los árboles y pescar. Pero además de todas estas cosas divertidas que hacía, había algo que me llamaba mucho la atención. Visitar el estudio de mi papá, que estaba lleno de cosas para pintar y dibujar. Me parecían objetos mágicos. Acá ya había crecido mucho. Ya me había convertido en un gran pintor. Y mi técnica preferida era la acuarela. El arte al que yo me dedico es un movimiento surrealista. Va más allá de la realidad. La gente podía interpretar cada una de mis obras a su manera. Y acá estoy, yo con mi mejor amigo, Emilio Petoruti. Lo conocí en Italia. Desde ese momento compartimos muchas cosas juntos. Pintábamos postales para vender en la calle, porque no teníamos plata para comer. Petoruti fue quien me ayudó en la elección de mi nombre artístico, porque si no lo sabían, me llamó Oscar Agustín Alejandro Schull Solari. Ahora, veremos algunas de mis obras más conocidas. Esta obra se llama Los Cuatro y está pintada con acuarelas. Esta segunda se llama Pareja y está pintada hace mucho tiempo. Esta se llama Ciudadlandi y está pintada con acuarela. Esta otra obra la pinté sobre papel con acuarelos y se llama Proyecto Fachada Delta. Y por último, esta obra la pinté cuando era más viejito y se llama Rótulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!